¡Suscríbete al canal! El canal de Belmont me ha gustado muchísimo lo bien reproducidas que están todas sus animaciones y sus movimientos de ataque, sacados todos ellos de diferentes entregas de Castlevania. Es un personaje que si os gusta mucho la saga lo vais a disfrutar muchísimo porque es bastante versátil. Con el látigo tiene muchísimo alcance, diría que es de los luchadores que golpeando cuerpo a cuerpo más alcance tienen de todo el juego y al mismo tiempo puede utilizar con sus movimientos especiales todas las armas secundarias. Bueno, todas no, pero bastantes armas secundarias de las que tenía en la serie en sus propios juegos como el hacha, la cruz que acabo de lanzar y no sé, es un personaje muy divertido de llevar. Pero también hay que tener cuidado porque ese rango, esa variedad de ataques que tiene se compensan con movimientos que lo dejan muy vendido. Por lo que hay que ver muy bien cuando vamos a atacar ya que sus movimientos son un poquito lentos y todo lo que es el recorrido de la animación te suele dejar vendido durante su ejecución. Y luego en el caso de Canela me ha recordado mucho al alveano, pero así como tiene movimientos muy similares, de hecho hasta la recuperación aérea que tiene con los globos es muy parecida, de hecho le puedes romper los globos para tirarla. Y lo que más me ha llamado la atención es la caña de pescar que tiene, ya que con ella puede pescar objetos y tú por ejemplo le tiras una pokeball y ella te puede pescar una pokeball en el aire y usarla para así. Es un personaje curioso pero al que tampoco le he podido sacar mucho partido porque el propio aldeano no es un personaje que se me dé especialmente bien. Y bueno, pasamos a otros dos personajes nuevos, en este caso King Karrul, el gran villano de la saga Donkey Kong Country, e Incine Roar, que es la evolución del Pokémon inicial de fuego de la séptima generación. Y bueno, en el caso de King Karrul es un personaje que, ya lo estaréis viendo en pantalla, es muy lento, pero muy lento y muy pesado, también pega duro por ello, pero cuesta acostumbrarse a él. Mola muchísimo porque todos los ataques que tiene están sacados de los ataques que él nos hacía cuando nos enfrentamos a él como jefe final de los diferentes juegos de Donkey Kong. Entonces, pues mira, por ejemplo aquí, acabamos de sacar el trabuco para pegar un cañonazo como en Donkey Kong Country 2, también habéis visto que alguno de los ataques es más que hago, saco el puño de boxeo de Donkey Kong 64, luego también puede lanzar su corona para interceptar objetos o proyectiles que le tiren. No sé, es un personaje muy divertido, está chulo, pero yo no le he terminado de sacar todavía todo el partido. Es demasiado lento, digamos, para lo que son el tipo de personajes que a mí me suelen llamar la atención de jugar, pero aún así le he seguido dando bastantes oportunidades. Además que tiene una contra muy buena, como habéis visto, con el barrigazo se que mete. Incine Roar es de los personajes que más divertidos me han parecido de todos porque es como un luchador de lucha libre. Tiene muchos movimientos de ese estilo, puede aguantar daño para multiplicar sus siguientes golpes con el B abajo y en general ya os digo, es un personaje que vais a disfrutar mucho. Pega fuerte y no es especialmente lento, tiene una buena velocidad, por lo que os recomiendo que le deis una oportunidad porque resulta muy divertido todas las animaciones y formas de atacar que tiene. Luego aquí tenemos a todos los personajes nuevos, en este caso los singlings de Splatoon, que os los podéis coger tanto la chica como el chico, se controlan los dos iguales, de hecho son skins el uno del otro. Y es un personaje que también me ha gustado mucho porque es muy divertido por lo rápido que es. Vas recorriendo todo el escenario, pringándolo todo de tinta y claro, si vas manchando de tinta a tus enemigos, les puedes hacer más daño. Todo el daño que les hagas va a ser todavía mayor. Y claro, vas usando las diferentes armas que tienes en Splatoon, cada una con sus propios efectos, todas ellas para manchar, por ejemplo ahí estáis viendo a Mewtwo, a quien ahora mismo le hago mucho daño porque lo he manchado bastante de tinta. Y claro, la tinta también se gasta, entonces tienes que estar todo el rato buscando los huecos para intentar recargarla y no quedarte sin ella, por lo que tiene un toque ahí muy estratégico, muy chulo, pero ya os digo, sobre todo lo que más me ha gustado ha sido la alta movilidad que tiene. En este caso, ahora os voy a enseñar a dos luchadores, o mejor dicho, dos luchadoras eco, que son Samus Oscura y Daisy. Daisy sería la luchadora eco de Peach y Samus Oscura de Samus. Como estáis viendo ahora mismo, de hecho en este combate hay tanto una Samus Oscura y una Samus normal, por lo que más o menos podéis ver las diferencias que hay entre ellas, que no son muchas, pero generalmente responden a cosillas relacionadas con la animación. Por ejemplo, la forma en la que esquivan es más o menos diferente, ya que Samus Oscura va como levitando, pero eso, no he notado yo muchas diferencias entre ambas, más que nada en esas animaciones diferentes que tiene. Y al mismo tiempo da una impresión como que se mueven un poco distintas. Tengo que echarle bastantes más horas a estos personajes eco para ver dónde están exactamente las diferencias. Y bueno, aquí tenemos a otro personaje eco, que sería Kron, y Kron se supone que es el eco de Roy, pero no es del todo así, ya que también tiene movimientos de Ike. Entonces, ahí hay... es un personaje que no es tan eco como otro, y que tiene un poquito su propia personalidad, porque es un mix entre dos personajes, y no sé, está bastante chulo. Luego hay diferencias, por ejemplo, la recuperación aérea de Ike, Roy, Kron la tiene igual, pero la de Kron es todavía más vertical, no te deja ni ese leve control aéreo que sí tenía la de Ike. En este caso va para arriba y cae para abajo, no hay más. Entonces, las recuperaciones de Kron pueden ser un poco problemáticas, ya veremos qué tal cuando le seguimos un poco más de partido, pero de momento me ha gustado mucho el personaje, por eso, porque no transmite esa sensación de ser un Kron 100%. Y luego, finalmente, me vais a perdonar que os enseñe imágenes del tráiler, porque se me olvidó grabar combates con Ridley, que los jugué en otros modos y ya no puedo usar ese metraje para enseñároslo. Pero aquí tenemos a Ridley, que es un personaje algo y... con una velocidad media, no es tan lento como puede parecer, y tiene un daño y un alcance demencial con todos sus ataques. Yo creo que va a dar mucho juego. Y bueno, lo mismo que me ha pasado con Ridley me ha pasado también con Ken, por lo que os enseñaré imágenes del tráiler. Y por lo poquito que he podido probar de él, la verdad es que me ha gustado mucho, porque como sabréis, es el luchador eco de Ryu, pero es un poquito más rápido, el Tatsumaki pega varios golpes en vez de solo uno, Shusho Ryukenia es mejor y llega más lejos, por lo que tiene mejor recuperación aérea. Y creo que pega un poquito menos también, que no es tan fuerte, pero vamos, en general, esa agilidad extra que tiene me ha gustado mucho y creo que os va a gustar bastante. Y bueno, esto es todo por hoy, espero veros pronto con más Smash, hasta luego.